Las estaciones de servicio de bandera seguimos siendo abastecidas por la petrolera con el precio congelado, pero cupificado, nos entregan lo justo, lo mismo que nos entregaron los años anteriores, de alguna manera están manejando la cantidad que entregan a las estaciones. ¿Cómo está la situación? ¿Ha bajado la venta? No, la venta se mantiene, hay un caudal fuerte de empresas que estaban acostumbradas a comprar en el mercado mayorista, que se están volcando a las estaciones de servicio por esta diferencia de precios que estoy hablando, por lo tanto, por eso también hay un aumento en la venta en las estaciones de servicio y posiblemente en alguna circunstancia encontremos alguna estación de servicio con faltante de algún producto. ¿Cuentan con el abastecimiento necesario, con lo que envían habitualmente, o puede haber algún tipo de desabastecimiento? Por eso, creo que lo que te puede llegar a faltar es ese producto que desde el mercado mayorista se volcó a las estaciones de servicio y las está dejando a las estaciones de servicio sin producto. Esto, todas estas distorsiones nosotros ya las vivimos en otras épocas, ya sabemos que cuando tenemos por un canal un precio mucho más alto, todo se vuelca a la estación de servicio y empezamos a tener los inconvenientes que hemos tenido mucho tiempo, unos años atrás. Sabemos que mantener un precio congelado en un país con la alta inflación que tenemos, con la suba del dólar que tenemos y el precio del crudo a nivel internacional subiendo, esto no se va a poder mantener por mucho tiempo más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!